Este es el primer curso que se da internacional, que se da en el Perú, de esta naturaleza, con la presencia de un destacado médico especialista en columna vertebral y que viene trayendo nuevas técnicas que van a llenar las expectativas en cuanto a este tipo de operación que como todos sabemos es bastante difícil, bastante riesgosa. Él viene con nuevas técnicas, eso va a ilustrar mucho a nuestros estudiantes como también a nuestros egresados, especialmente los especialistas. Este curso tiene dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Obviamente la parte práctica es para un grupo selecto de médicos que hacen esta parte porque es casi personalizado. No son dos médicos por cadáver con los que van a trabajar porque ellos mismos tienen que realizar todas las cirugías en el cadáver. Pero hay un auditorio que va a estar viendo en vivo las cirugías y va a estar recibiendo las charlas y conferencias de los médicos, no solo del doctor Lamartina, sino de muy buenos neurocirujanos, los presidentes de Latinoamérica de Neurocirugía y otros médicos de presidiosas universidades que vienen a dar conferencias de diferentes patologías de columna vertebral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!